No te voy a hacer nada A ver, pero quítate de ahí No te voy a hacer nada No, tengo miedo Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar, Karim? ¡Escondidas con Baldi! ¡Sí! Chicos, el día de hoy jugaremos Escondidas con Baldi Y miren, jugaremos Karim, papá y ¿qué más? ¡Y mamá! ¡Sí! ¡Saluda, mamá! ¡Hola, chicos! Muy bien, ¿alguno de ustedes es Baldi? Los tres somos estudiantes Bueno, ya la mayoría que ve el canal de Karim Sabe de qué trata Pero lo que vamos a hacer en este video, chicos Va a ser jugar a escondidas Mientras Baldi nos está buscando Karim también nos va a buscar a nosotros Tú empiezas, ¿ok, Karim? ¿Te parece? Sí Bueno, Karim va a contar aquí en este cuarto Yo no quiero contar Pues nomás trata ¡Ay, no, no! ¡Ahí viene Baldi! ¡No, no, no, no! ¡Oh, me atrapó! ¡Corran ustedes! ¿Me atrapó Baldi? No, no, no me dejó jugar No te acerques No te acerques Aléjate, aléjate, aléjate ¿Ya te alejaste? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Baldi está ahí en la puerta, chicos! Y no nos deja salir Bueno, mía me atrapó ¡Corre, Karim! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Karim está saltando! ¡Mamá, te atrapó! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Aquí está mamá y Karim ¡Chicos! ¡Baldi no nos deja jugar a las escondidas! ¡Ya se escapó uno! ¡Karim y yo seguimos aquí enterrados! ¡Ya se... Creo que ya se va! ¡Creo que se fue! ¡No! ¡Se me hace que me está haciendo trampa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Baldi! ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, mamá! ¡Uy, Karim se va por el otro lado! ¡Vámonos, Karim! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mamá ya se escapó! ¡Mamá ya se escapó! ¡Solo falta Karim! ¡Pero tú eres más rápido que Baldi! ¡Te vas por toda la orilla! ¡Por toda la orilla! ¡Tú eres más rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú eres más rápido! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Es por mí, Baldi! ¡Atrapó a Karim también! ¡Ay, no! ¡Y por qué me atrapó a la esperanza! ¡También atrapó a mamá! ¡Chicos, nos ha atrapado Baldi a los tres! ¡Y no nos dejó jugar a las escondidas! ¡No! ¡Oye, miren lo que tiene mamá! Bueno, chicos, como Baldi nos atrapó, teníamos que esperar dos minutos aquí. Yo ya cumplí la sentencia porque fui el primero en que me atraparan. Entonces, mientras, yo me voy a ir a esconder, Karim, ¿ok? Ok. Después va a salir Karim y después mamá. ¿Sí, verdad? Ok, ¿yo los voy a buscar ahora? Ah, entonces mamá nos va a buscar, chicos, porque va a ser la última en salir. Yo ya estoy buscando un escondite, chicos. A ver si no me encuentra. O Baldi o mamá, son dos los que nos están buscando, ¿eh? ¡Yo voy a escapar! ¡Córrele, Karim! ¡Ve a esconderte! Chicos, yo ya encontré un escondite muy bueno. Y voy a empezar a contar hasta 10, ¿ok? ¡Una! ¡Dos! ¡Córrele, Karim! ¡Tres! ¡Córrele, busca un escondite! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uy, córrele, córrele, córrele! ¡Búscate un escondite bueno, Karim! ¡Ahí voy! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Cuidado, Karim! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Uy, tengo miedo! ¿Qué te escondiste, papá? ¡Karim ya está bien escondido, eh! ¡Karim ya está bien escondido, ¿verdad, Karim? ¡Uy, miren, chicos! ¿Dónde se escondió Karim? Yo también ya estoy escondido, mamá. Ok, chicos. ¡Karim ya está escondido! Ustedes ya saben dónde, porque ustedes están viendo la cámara de Karim. ¡Mamá y Valdi nos están buscando! Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Karim? ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Valdi, Valdi, Valdi, Valdi! ¡No, mamá la trabó! ¡No, mamá la trabó Valdi y el niño de rojo! Chicos, haremos una nueva ronda, pero ahora el que busque será el que sea Valdi. En este caso le ha tocado a Karim. Entonces, vamos a comenzar. Karim nos está viendo y nos va a hacer algunas preguntas de matemáticas. Karim es el profe, ¿verdad, Karim? Ya se enojó conmigo. Miren, mamá está mero atrás, porque no quiere que le pregunten. ¿Ah, ya se enojó? Sí. Ustedes están viendo a Karim, que es el que nos va a buscar. Mamá y yo vamos a intentar escapar. Corre despacito, Valdi. Sí, así es, Valdi. Bueno, mamá, en vez de escondernos, yo creo que tenemos que ir recolectando los libros. Chicos, Karim está haciendo trampa porque quiere ver nuestros celulares. Eso no se vale, Karim, ¿ok? Ya se. Mamá, vámonos de aquí rápido, ¿eh? Porque... ¿A dónde están, chicos? Díganmelo, ¿a dónde están? No te vamos a decir. Porque estoy buscando a mamá y a papá. ¡Ay, ya sé a dónde están! ¿Eh? Vi a Karim, vi a Karim. Lo vi, lo vi. ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Dónde estás, mamá? ¡Ah! Voy a entrar a zona segura, voy a entrar a zona segura. ¡No me atrapa, no me atrapa, no me atrapa! ¡No, métete! ¡No, me atrapó en el último instante! ¡Mi monito se quedó trabado! ¡Karim está en un salón! ¡No, no es cierto! ¡Tengo miedo de Karim! Chicos, Karim me atrapó en el último instante. Ustedes vieron que yo iba a entrar ya a zona segura. ¡Mira, ya ayudo! Y me atrapó. No, el niño se mete a zona segura. Mamá, atrás de una pared que está como rota es zona segura. Y Karim... ¡Ay, me espanté con... ¿Qué? Mamá se espantó. ¿Con qué te espantaste? Con una escoba. ¡Me he salvado! Chicos, en 10 segundos ya puedo salir yo, ¿eh? Así es que yo también voy a salir, Karim. ¡Mira, córrele, córrele, Karim! ¡Ahí están unos! ¡Sí, te echaron agua! Mamá y yo estamos acá en el comedor. Y retamos a Karim a que nos intente atrapar aquí. ¿Verdad, mamá? A ver, Karim, el comedor vende. Uy, chicos, Karim al parecer ya encontró... Mamá, cuidado, cuidado. No, 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 corre, mamá, corre, 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 corre. A ver, aquí viene atrás... ¡Uy, viene atrás de mí, viene atrás de mí! ¡No, no, me atrapó a mí, mamá! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Zona segura, zona segura, zona segura, zona segura! ¡Ah, mamá va a zona segura! ¿Se logrará escapar, mamá? ¡Sí! ¡No me atrapan! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! A ver, pues aléjate tantito, Karim. Dale chance, mamá. ¡No te voy a hacer nada! A ver, pero quítate de ahí. ¡No te voy a hacer nada! ¡Aléjate más! ¡No, tengo miedo! ¡Mire, Karim con la regla! ¡No te voy a hacer nada! ¿Sí? ¿Qué pasó? Me mandaron a un cuartito. Y es que duraste más de 25 segundos en la zona segura. ¡Mamá, y no puede ser! ¡No logré correr tan rápido! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, Karim atrapó a mamá! ¡Ya también! ¡Ya me atrapó, Karim! ¡Pues has ganado, Karim! ¡Has ganado! Muy bien, chicos, pues hemos acabado la primer ronda y nos encontró Karim. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿A quién encontró primero? ¡A ti! A mí me atrapó primero, sí es cierto, me atrapó primero a mí y después a mamá no supo ni de dónde le salió y que la atrapa también. ¡Sí! Entonces, campeón Karim de esta ronda. Vamos a jugar una más y vamos a ver quién le toca ser. ¡A Karim! ¡Baldi! Creo que a ti. ¡Chicos, yo soy Baldi! Entonces, yo los voy a buscar, ¿eh? Ustedes intenten recolectar los libros de matemáticas para poder escapar, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ya está. Yo soy Baldi. Bien, chicos, pues aquí estoy. Yo soy Baldi. ¿Para dónde vas, Karim? Yo te vi. Y tengo que buscarlos. ¡Uy! Creo que ya los vi, ¿eh? Creo que ya los vi. ¡La escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¿La escoba lo atrapó? Ahí va la escoba. Entonces, quiere decir que ustedes van por aquí. Miren, ya encontré a un monito también. ¡Allá van, chicos! ¡Allá van! ¡Corre, corre, corre! Allá los vi, allá los vi. Están al fondo, a la derecha. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Están de aquí, mamá! ¡Ahí voy! ¡Los voy a atrapar, eh! No, 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 no. ¿Dónde estás, Karim? Ya no te veo. Creo que ahí veo a mamá a lo lejos. ¿Qué? Y creo que ya veo una manita. ¿De quién será esta manita que está en este casillero, eh? ¿De nadie? ¿Eh? ¿Quién será? A ver... ¿Qué? ¡Allá va mamá! ¡Ay! ¡Allá va mamá! ¡Voy por ella! ¡Voy por ella! ¡No, estoy de salida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La puse a saltar! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Miren a quién tengo aquí saltando! ¿Quién voy a atrapar, Karim? ¡Karim! ¡Ven por mí, Karim! Aquí los tengo a los dos, chicos. ¡Ya los tengo! ¡Miren! ¡Ya los tengo! ¡No, Karim! ¡No te dejes que te agarren! ¡No te dejes que te agarren! ¡Voy a atrapar a mamá! ¡No, no, no! ¡No! ¡La tengo! ¡Y ahí va Karim! ¡Voy por él, voy por él! ¡Voy por él, voy por él! ¡Karim se atrapó el director! ¡A Karim lo atrapó el director! ¡Pero no sé dónde está la dirección! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡Va a ser peor! ¡No, no miras en el mío! ¡Ah, perdón! ¡Voy tras Karim, chicos! ¡Voy tras Karim! ¡¿Dónde estás, Karim? ¡No, no! ¡Te voy a dejar! ¡Creo que ya sé por dónde estás, eh! ¡Creo que ya sé! ¡Ah, estamos en la dirección, ¿verdad? ¡Karim! ¡Karim! ¡Cuidado, Karim! ¡Karim! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡No, no, no! ¡Escapa, chicos! ¡Se escapa! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo tengo! ¿Eh? ¿Y dónde se fue? ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡No puede ser! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está contigo! ¡Creo que se metió aquí! ¡No! ¡A ver! ¡Sí! ¡No! ¡Me atrapé! ¡Lo tengo! Solo me falta un estudiante más Pero creo que mamá está a punto de ser liberada, chicos ¡No puede ser! Solo me falta mamá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me vas a atrapar! ¡Ya me escapé! ¡También tú, Karim! ¿Cómo te escapaste tan rápido, Karim? ¿Cómo le hiciste? ¡Chicos! ¿Cómo salió Karim? Si todavía le faltaba No, 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 el niño de la cuerda No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí encontré Karim ¡Ay! Veo al niño de la cuerda ¿Quiere decir que por aquí está mamá? ¡Corre, corre, corre! Pensé que estaban aquí en el comedor Pero no, no están ahí ¿Dónde están? ¡Casi, chicos! ¡Casi tengo a mamá! ¡La estoy siguiendo, la estoy siguiendo, la estoy siguiendo! ¡Estoy a punto de llegar! ¡Ayúdale, Karim! Si no, la voy a atrapar, ¿eh? ¡Ay, no! ¡La tengo! ¡La voy cerca, la voy cerca! ¡La atrapé! ¡No! Ya solo me falta Karim, chicos Al parecer están juntos Mira, acá hay un libro, Karim No, pero los libros no los agarramos ¿Dónde están? No los veo ¿Están juntos? Eh, no, no, no ¿Quién dijo no? Yo escuché que Karim dijo que estaban juntos ¡No, no, no! ¡Ya los vi! ¡Uy! ¡Ya los vi! 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 ¡Corre, corre, corre, Karim! ¿A quién agarraré primero, chicos? ¡Ay, Dios! ¿A quién primero? ¡No te metas ahí, Karim! Voy tras mamá ¿Eh? ¿Y Karim? Voy tras mamá Voy tras mamá ¡Voy tras mamá! Voy tras mamá ¿Qué? ¿Dónde se metió? Voy tras de ti, mamá Voy tras de ti ¡La tengo atrapada! ¿Qué? Pensé que no había puerta por acá ¡No puede ser! Voy atrás, voy atrás, chicos Por aquí creo que se... ¿Eh? No, 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 no ¡Aquí es, aquí es! ¡Uy, chicos! Ya tengo a mamá a la vista, ¿eh? Ya la tengo a la vista ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Y la va a atrapar el director! ¡No, no, no! No me conviene que la atrape el director, chicos Porque la manda a otro lugar Que yo no conozco ¡Aquí está! ¡Aquí está Karim! ¡Aquí está Karim! Voy tras él entonces Voy a atrapar a Karim ¡Ah! Creo que aquí están los dos ¡Lo atrape! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, me atrape a mí! ¡No, yo, yo, yo ya me fui! ¡Yo ya me fui! Creo que... ¡No! ¡Lo atrape! ¡Sí! ¡Y los atrapean los tres! ¡Guau! ¡Campeón papá! ¡Guau! Chicos, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy ¿Te han gustado las escondidas con Baldi, Karim? ¡Sí! ¿A ti, mamá? ¡Sí! Chicos, no olviden suscribirse Activar la campanita Suscríbanse al canal de Kory Kids también Que es el canal de mamá ¡Y de papá! ¡Ah, y también al de papá! Bueno ¡Y el de papá, Karim! ¡Y el mío! ¿Cómo se llama el de papá? Eh... Vlogs y juegos ¡Vlogs y juegos! ¡Muy bien, chicos! Pues aquí nos quedamos Tomando la clase Con Baldi Y... ¡Despídate, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Mama la casa! ¡Boi! ¡Y... ¡Boi!